Reto cumplido entonces, pero vamos a ver. Personalmente lo logré. Ok, que eso es lo importante también, sentirse una exitosa. Pero vamos a ver qué piensan nuestros jueces. Ok. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Incómoda, pero bien. A ver, me llama mucho la atención. ¿Por qué detestas los vestidos? No me gusta. El hecho de tener tanto aquí abajo o el que se te atore el tacón Me ha costado mucho desde la vida personal ir a una boda. Siempre trato de llevar como algún pantaloncito, algo cortito, largo. No sé, no me gustan. No me gustan y a veces sí, esto para mí es un sacrificio. Cuando me dicen, ponte un vestido largo, en ciertas ocasiones que me han obligado a usarlo, es muy difícil para mí. Y no sé. Bueno, primero estoy completamente de acuerdo con Andrea. Portas muy bien un vestido largo. O sea, sabes caminar increíble. Como que disfrutas la pasarela. O sea, hay personas que veo que están como que modelando y están como, ay, ya que se acabe esto. Y tú como que podrías estar modelando no sé cuánto tiempo. Entonces, eso está increíble. Lo haces súper bien. Y un vestido así, pues qué mejor que lucirlo con alguien que tiene esa experiencia. Pero hablando del tema de estos largos que a veces te desesperan, creo que también es un buen momento para ir a explorar esta área. Y quizás si te desesperan todas estas telas, hay muchas opciones. En vestidos tenemos una lluvia de ideas tan enriquecedora que puedes decir, bueno, quizá que se abra de un lado, que sea de una tela muy ligera. Podemos ir experimentando ciertas cosas. ¿Este vestido te lo prestaron, lo compraste? ¿Es de un diseñador? Este es de una diseñadora. Me lo hizo especial para un evento justo. Habíamos dudado porque trae la transparencia arriba, que me gusta mucho. Y de repente como queríamos abrir un poco para sentir esa libertad. Pero de repente dudamos en que se viera tan... Entre la transparencia de aquí y una apertura, como que preferimos dejarlo cerrado. Pero tal vez hubiera sido buena idea dejarlo un poco abierto para que yo pudiera sentirme. Me lo hizo especialmente para mí. El tema es que este tipo de vestidos que tienen estas transparencias y no sé si pesa o no, pero me da la impresión de que llega a pesar un poquito porque en la parte del abdomen no te estiliza como debería, ¿sabes? Quizá un vestido que tuviera soporte, varillas, que te mantiene esta postura que puede llegar a ser incómodo, pero se te va a ver divina la cintura. Me hubiera gustado más porque llega a verse como flojito y podría parecer que tienes como... Fancy. Sí, o no te está sacando el mejor provecho este diseño en particular. Ok. Entonces te digo algo con soporte que te ayude aquí, que te sientas segura, que no te estés preocupando. O sea, un vestido en el que estás... Ay, es que esto así no funciona. Porque vas a donde vas a concentrarte a lo que es. Si vas a una fiesta es a pasarla bien. Si vas a recibir un premio es para sentirte la reina, ¿no? Para pensar que si tengo que levantar así porque si no... Entonces si no, no funciona el vestido. Entonces espero que experimentes, que te arriesgues y que busques un corte la próxima ocasión, que tengas soporte aquí. Ok. ¿Va? Ok. Muchas gracias. Lo pongo anotadísimo. Eso. Liliana. Hola. Si nos vamos a estar viendo todas estas semanas, le tienes que meter un kilo de jamón a la torta. De verdad. Ok. No me gusta lo que estoy viendo. No me gusta la falta de atención a tu peinado. No me gusta... O sea... Te siento como hasta irrespetuosa, va. ¿Me explico? Porque estamos en la gala después de una semana ardua en donde le han echado a ustedes toda la caña y toda la garra y es la gala. Entonces tendrían que estar... O sea, tendrían que estar... Nosotros tendríamos que estar babeando, viéndolas de espectaculares. Ajá. Y no está pasando. En efecto, tienes una capacidad extraordinaria que es tu experiencia de modelo indudable de poder ponerte un saco de papas y lucir espectacular. Pero acá lo que... Una de las cosas que a mí me da mucho trabajo soportar es la falta de atención a esas cosas. Acá estamos calificando el estilo. ¿Me explico? Entonces, no lo sé. A lo mejor me tendría que sentar contigo a tomarme dos o tres o cuatro jarras de café o de mezcal, no lo sé. Y que me platicaras qué fue con lo que pasó con todo esto. Pero, pues, ya de entrada nos dijiste que detestas los vestidos largos y, pues, no estás a gusto. Y creo que de alguna manera eso se refleja también. Aunque tu caminado sea extraordinario, pero todo lo demás... O sea, siento que la elección que hiciste, el peinado, estás ganándote, te estás llevando la máxima presea del... O sea, del mundo. Los ojos del mundo entero están puestos sobre esa alfombra roja.